Nuestra primera salida fue al Parque Simón Bolívar. Hay mucha gente que dice que los emigrantes se conforman con popo. Yo digo que solo disfrutamos el presente, como si fuera fácil hacer una vida nueva en un mes, casi que imposible. Por eso, ¿cómo no sentirme feliz cuando veo a mis hijas sonriendo o puedo valorar la salud que nos está dando Dios para salir adelante? Sería una bestia si me enfocara en la meta y no es el camino. Cuando me llaman por teléfono respondo con seguridad que lo vamos a lograr. Que la paciencia es la madre de las victorias. Y sí, hay muchas cosas que se escapan de mi fuerza y no tengo control. Es la mejor manera de saber que estamos creciendo como familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!